hola a todos cómo están con ustedes silvana y hoy quería hablar sobre el tema que siempre me preguntan cuántos puntos montar para tejer una prenda para tejer un saco cardigan un pullover ropita de bebé una manta no importa qué pero la pregunta es la que me hacen todo el tiempo silvana cuántos puntos tengo que montar nunca nadie les va a poder explicar y contestar esa pregunta porque hay muchas variantes primero con qué lana van a tejer qué número de agujas van a usar con la atención que están tejiendo o sea si tejen muy flojo o muy muy apretado no entonces todas esas variantes depende de cada uno y una cosa muy importante que vamos a ver en este vídeo es cómo se comporta la lana nadie va a saber si ustedes no hacen esta prueba digamos de tejer una muestra lavarla y secarla y recién ahí ustedes van a poder ver hacer los cálculos cuántos puntos tienen que montar porque él como se llama esta muestra antes del motivo tiene el ancho determinado y alto y después cambia puede cambiar drásticamente puede cambiar el ancho y el alto de la muestra aquí tengo un cono aquí tengo un kilo de lana este es lana merino soft donigal tweed es una lana muy famosa en irlanda va en irlanda en el mundo me la regaló mi hermana que vive en irlanda y me la envió a la argentina yo vivo en buenos aires si alguien no sabe todavía y aquí hay un kilo de esta lana me preguntan si me preguntan dónde la compro aquí corazones les dejo el link no es una publicidad yo no vendo nada simplemente sé que me van a preguntar dónde comprar aquí tienen la página spring wools puntocom y en esa página hay esta lana que se llama esta kilcara donigal soft merino tweed viene por kilo no sea menos de un kilo no se puede comprar sale 62 euros el kilo más el envío no sé cuánto para cada país es diferente todos esos colores es una gama de colores muy amplia por ejemplo vemos este aquí aparece y podemos ver qué colores como es yo tardé cuatro días para poder elegir el color yo quería color oscuro pero bueno en realidad por mí compro todo pero es posible así que la variedad de colores es mucha cuando ustedes van a la página principal aquí venden cualquier tipo de lanas y para encontrar esa especialmente porque hay lanas y con acrílico y con merino y combinadas lo que sea aquí donde está la lupa colocan soft donigal trit y les va a salir les va a salir este hay también si buscan en esa página hay el mismo donigal trit pero con doble grosor doble más grueso para tejer un abrigo un cardigan muy abrigado y hay uno que viene con 70 por ciento en merino y 30 por ciento moja ir o sea todo eso puede investigar en esa página una vez más dejo como se llama ponen vídeo en pausa lo copian y lo pueden ver veamos la estructura de la hebra miren la hebra es así la hebra está o sea por encima está cubierta con una sustancia que no le permite que no entre humedad que no la coma polilla no sé bueno para conservar por mucho tiempo es por eso no se ve muy presentable digamos cuando lo tejemos parece un una una lana muy finita y no sé qué ven encima se se pone así en espiral y cuando la tejemos no se asusten porque si van a trabajar con esa lana y se la van a tejer van a ver que cuando tejemos una muestra si la tejen con punto jersey la la muestra se va como inclinada hacia un lado hacia la derecha generalmente va inclinada pero no se asusten porque después de lavarla y bloquearla o sea colocarla como se debe se seca y no y no queda o sea que digamos el tejido va recto y no inclinado esa es la la particularidad de esta de esta lana y también cuando tejemos es así se hace se hace de esta forma pero no importa lana es muy suave muy suave el tacto muy abrigada porque es merino puro muy liviana para tejer un suéter y si son de talla pequeña 400 gramos alcanza y sobra o sea con este cono pueden tejer dos prendas y estalla grande y quieren tejer un abrigo largo obviamente más lana lana que permite que nuestro cuerpo pueda respirar lana ecológica digamos porque 100% merino suavecita bueno que más un espectáculo mire pero antes de aquí tengo dos muestras antes de tejer algo un suéter un cardigan un pullover lo que vayan a tejer hay que tejer una muestra bastante grande esta muestra aquí monte 40 puntos y tejí unas cuantas o sea una parte con diseño con motivo y otra parte punto jersey para ver cómo queda incluso así pueden ver aquí con diseño queda más ancha que con punto jersey o sea si van a tejer con un punto determinado tienen que tejer la muestra con ese mismo punto para ver cómo queda a mí por ejemplo no me gusta mucho cómo quedó después de lavado este motivo y por eso voy a pensar con qué perdón motivo voy a tejer punto jersey me encantó quedó muy muy lindo por ejemplo principal montar la cantidad de puntos que tenga una muestra por ejemplo 20 por 20 centímetros ahí van a poder sacar bien las medidas por qué porque por ejemplo aquí tengo 40 puntos y aquí también tengo 40 puntos pero esa muestra está antes de lavarla y aquí el ancho de esta muestra 18 centímetros ancho de la muestra ya secada 19 centímetros quiere decir que ustedes por ejemplo para ver qué ancho de pullover quieren tejer tienen que hacer esos cálculos a partir de esa muestra y no de ésta a lo alto aquí este motivo es a partir de aquí porque aquí tejí una vuelta con punto santa clara entonces de aquí hasta aquí son ocho centímetros y medio a ver si se ve estoy mostrando ocho centímetros y medio ocho centímetros el alto y la misma cantidad de vueltas en aquí nueve centímetros o sea cuando van a tejer tienen que tener este detalle en cuenta o sea tejen la muestra la tienen que lavar esta lana especialmente la lave a mano a temperatura ambiente con con jabón líquido para lavar lana y seda la lave tres veces o sea así despacito para ir sacando toda la toda la cobertura que tiene esta hebra y les digo que todavía falta lavarla una o dos veces más para que pueda abrirse la tejí con agujas número 325 si comparamos el número de agujas y la hebra miren esta antes de lavar muy finita la hebra la aguja parece muy gordita y la hebra después de lavar queda así se abre o sea comparamos la hebra antes del lavado y después del lavado ven la diferencia es mucha la diferencia es por eso que aquí la muestra queda así más o menos que no sabemos qué con mucho agujero así es la muestra y después del lavado se transforma y queda así es una transformación muy grande que podemos notar sobre sobre ese donningal donningal treat bueno espero que voy a dejar también en la descripción de este vídeo voy a dejar link hacia otro vídeo mío donde muestro cómo hacer cómo tejer la muestra y cómo hacer los cálculos o sea paso por paso pero hoy les quería explicar eso si ustedes no saben cómo se comporta lana y la tejen el artículo con el que van a tejer es la primera vez que lo que lo ven como yo este artículo nunca antes lo tejí en internet dice mucha cosa pero la cosa importante que si hay que lavar sí o sí la muestra para poder sacar bien cuantos puntos montar por eso por eso si ustedes no saben cómo se comporta lana lavar lavar la mano mejor o bueno podemos arriesgarnos lavar a máquina pero cuando nosotros la vamos a máquina todo depende mucho de la temperatura del agua por más que ponemos 30 grados la temperatura del agua al lavar son 30 grados o 40 pero después al enjuagar la temperatura baja o sube depende en qué país viven y cuántos grados hace afuera qué temperatura de agua está en las canillas entiende o sea nosotros cuando lavamos la ropa colocamos temperatura 60 grados ok lavamos la ropa 60 grados y después para enjuagar la máquina no calienta temperatura la máquina enjuaga con agua fría y ese cambio brusco de temperatura entre lavado y enjuagado puede arruinarnos directamente la la prenda o la muestra la puede achicar a tal forma que ni bebé la va a poder usar o sea se achica mucho por eso yo consejo tejer o sea lavar este tipo de lanas que es 100% merino lavar a mano yo tengo un par de pulóveres que tejí con lana merino acrílico mitad y mitad y la lavo en lavar ropa sin ningún problema con opción de lavado de lana si no pasa nada pero este tengo miedo primero que es lana bastante cara es mucho trabajo de tejerlo y todo para arruinarlo después con el lavado suponemos que ustedes lavaron una prenda la prenda que está mojada húmeda porque la lavan con la mano y después la hacen así para escurrir no la hagan esto después la colocan sobre una toalla seca y para sacar la humedad hacen esto colocan la prenda y hacen esto así apretan la dejan un par de minutos y hacen así un par de veces y después de eso la pueden dejar bloqueada bloqueada quiere decir como debe ir recta sobre la superficie para que se pueda secar seca muy rápido bueno corazones eso fue todo espero que les sirvió de algo este vídeo dejen su comentario suscríbanse a mi canal y nos vemos un abrazo a todos chau chau